Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas Pueblos todos nos mandan palmas, cántenle a Dios con jubilad Porque el Señor es sublime y terrible, Rey de toda la tierra Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Toquen para Dios, toquen, toquen para el Rey Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas Porque Dios es el Rey del mundo Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría Dios reina sobre la tierra en su santo trono Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones El Señor, el Señor al son de trompetas Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones Dios asciende entre aclamaciones